Con el pago de tus impuestos, ayudas al desarrollo de nuestro municipio. Con el pago de tus impuestos, ayudas a los niños de Cibaté. Alcaldía Municipal de Cibaté, Secretaría de Hacienda, Jefatura de Impuestos, Garantía de Buen Gobierno. ¡Ponte al día con tus impuestos! Alcaldía Municipal de Cibaté, Garantía de Buen Gobierno.